¿Qué es el Ciro y yo? Yo creo que a través de la historia de Ciro uno logra comprender la historia de Colombia, el horror que se vivió en este país y lo logra comprender de alguna manera para que no se repita. Este es un documental que busca hacer memoria de la barbarie, del horror que se vivió en Colombia para que no lo repitamos, para que entre todos podamos construir el futuro que este país se merece. Este es un viaje a la memoria en busca de darle palabra al dolor, un viaje en busca de recuperar la dignidad no solo de Ciro sino de un país entero. Es una película que el que la vea de alguna manera creo que va a ser catarsis del país en el que vive, de su rol en el país. Es una película que es dura pero a la vez es entretenida. Es una película que lo va a hacer a uno pensar sobre el país que vivió y el país que quiere vivir. Es una película que lo va a transportar a otro lugar de Colombia que seguramente no conoce, que es la Macarena Meta, Caño Cristales. Y como la guerra tocó a la gente en el campo directamente, de todos los bantos, va a ser una película que creo que lo va a conmover a todo el mundo, porque también es la historia de un padre tratando de salvar a su familia de la guerra. De un padre que nunca se dio por vencido y se van a encontrar con un héroe, con una persona como Ciro Galindo, que para mí son los héroes de Colombia, las personas que resistieron todos los embates de la violencia, pero nunca se dieron por vencido, nunca tomaron la violencia y resistieron con resiliencia, con valor. Para mí esas son las historias que Colombia necesita, no las historias de los que hicieron la guerra, sino las historias de los que resistieron y que hoy en día son los héroes de Colombia. ¡Gracias!